La bola es mano, mira, es el agua, después es el agua, la bola es mano en el agua. Ya, ya, así. Ya, así. Ya, así. Ya, así, ya, así, después el agua. Ahí está, después acá, después, y, vamos a hacer, después acá. Ya, ya, hermano, a vos, yo, solo, mi casa.